que vola mi gente que vola mi gente por aquí nuevamente urbano y trayéndote las noticias de la farándula de cuba que yo sé que a ti esto mucho que te gusta andamos hoy pasando nuestro domingo después que ayer estuvimos trabajando hasta tarde la noche en una entrevista que le hicimos el enviado tratando de que se solucionarán los problemas entre el enviado y el mismísimo carne guangones algo que no pudimos lograr por la parte del enviado y en nuestra tranquilidad de domingo carne guangones había visto nuestro vídeo de ayer en mi canal de youtube y esto fue lo que el carne guangones le respondió agárrate de la brocha que nos llevamos la escalera exclusiva de urbano yurid jay y quédate hasta el final del vídeo ok dale que no me crees te estaba llamando porque estuve viendo de que después de la última entrevista que tuvimos ha estado trabajando en esta oportunidad cuénteme que también no lo vean escuchen nada más no lo vean escuchen nada más no lo vean escuchen nada más no 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 yo era tu hermano y era tu amigo y es lo que tú dices y si hablando de amante hablar hay veces en la vida también que uno sienta a lo mejor que tiene la razón y dice bueno déjame hacer esto un momentico para darme cuenta y hacerle cuenta dime machín machín yo hago esto hacerle tú sabes por qué porque a la gente descaricia y sinvergüenza hacerle no lo quería hacer hay que hacerle eso mira mira cuál es tu parte de respeto hacerle tú me ve a mí con mala vibra como tú me vas a ver con mala vibra ser si yo soy el tipo más de la vida más por sólo ve mala vibra tienes tú que nadie anda contigo hacerle mala vibra tienes tú de chile papi mira papi mira papi mira papi ya me existe mira te voy a decir una cosa cuando hicimos la canción de todos los reggaetoneros que estaba ahí el camel el único titico la moda el principal era yo va a queñato estaba todo el mundo la que el vídeo no se sacó por ti porque no quisiste pagar el vídeo porque estaba con tu mala vibra y yo y yo de verdad me pagué con todo el mundo el caballero no va a hacerle no lo vamos a dar afuera mi hermano ese es mi hermano caballero no va a hacerle si él está afuera voy a estar afuera yo me entiende la mala vibra la tienes tú ese vídeo no se sacó por ti el único que yo un busto de cosas y no existe nada y no existe nada o para arriba de ti y no existe en nada por parís de ti sí en la directa esa en el cual él se refirió a mí es una forma súper súper radical parte respeto una locura pero no papi yo no te falta el respeto a riso no 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 primo no primo no a risos medio o hacer y por qué fue el problema y dije mi hermano qué problema tú sabes que mis problemas van 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 y me expresé yo no me expresé con tu nombre ok yo no me expresé con tu nombre yo lo que es puñalado tengo que yo no me expresé con tu nombre sigue bueno lo primero que te puedo decir es que estamos los estados unidos estamos los estados unidos mano aquí hay que pensar mucho aquí hay que pensar que tú no puedes estar gritando yo pienso más que tú no voy a tomar nada más no voy a tomar nada no voy a tomar nada que lo escupo que los ojos y los dos puñaladas que cosas eso no es eso aquí no existe porque yo rápido cualquier persona aquí que te levante la mano a ti nada más que gritarte entiende yo tengo la policía y yo no voy a tomar nada y entonces yo sabía que ya venía a eso hace rato que venía el que sabía que venía a eso era tú yo que tú eres un envidioso hacer después que yo tú pensaste que cuando hoy no voy a estar más contigo yo me voy a quedar apagado como tú y no voy a hacer más música hacer el envidioso eres tú hacer me entiende que tú pensar espera de ángel lo que tú pensaste que hoy ya no voy a hacer más música que iba a eso me enfoque y por eso que me tienes envidia hacer el envidioso eres tú y entonces yo dije a me quitarme gente al lado porque yo necesito ya ponerme para mí para mí es un parte de respeto hacer es un parte de respeto hacer yo sé que no me va a dar dinero no me va a dar nada pero un parte de respeto sería lo parte de respeto hay que decirle las cosas ser al lado que tenga gente al lado con esa mala vibra y esa manera de hacer una película loca esa también porque no quiero gente mala al lado mío no quiero gente rara hacer yo malo yo malo después que te saqué desde abajo de la tierra aquí al doblar de casa la suegra después que te saqué mi hermano después que te puse a yo que te metió en el dantado que el veneoso no lo dejé para mí te lo puse yo malo cuando te presenté a machín que está aquí en la directa y yo malo dime yo malo dime yo malo coño hacer yo tú eres un loco hacer hola ahora voy a hacer mi disco nuevo gente buena ahora entiende gente con buenas trajes gente que estén para triunfar estamos los estados unidos compran mi casa quiero traer a mi mamá para acá para cupa o para miami no me entiendo pero ven acá explicamos una cosa ustedes eran para mí son todavía amigos entrañables que en qué en qué puede afectar si tú tienes alguna importancia con otra persona de su equipo por qué afecta la relación tuya y escaneca yo escaneca siempre que tuvimos contacto en todas las cosas gracias gracias agustina es verdad que no es verdad que no hay dinero nada pero yo no puedo permitir que una persona en plena directa a él y adelante de un día este no no eso no me gusta no me gusta caballero disculpen pero seguidores hoy salgo con mi canción durísima y no me no me gusta hacer me siento molestísimo me siento súper molesto no me gusta no me gusta estar loco nosotros yo y él estuvimos súper incómodo el cual se nos venció el año en contra de que están hablando que si yo me tenía que mudar dos andros permiso hacer el mismo día que no me tenía que mudar tu el anterior día estaba despierta ese uno tuve el día anterior está despierta otra me mudé mi mujer yo no te llamé porque no te va que yo te voy a llamar a hacer si sé que tú eres un descarado para que yo te voy a llamar si sé que tú eres un descarado sé que tú no ibas a venir a hacer los hermanos de la vida vienen a hacer es un tal loco para que tú voy a llamar a hacer y puches ahí está en mi casa hacer y mira no me hablar y por la noche después de ventaba de un go disfrutando que tú estás disfrutando hacer es dime que tú estás disfrutando y es y tú te fuiste de tu casa hace dos días que tú estás disfrutando lo que es lo que tú dice aquí yo tengo casa es lo que tú dices yo tengo casa y con piscina y todo mira es lo que tú dices estamos viviendo en la vida y al mismo momento exacto nos llegamos solo una carta no machín a ti personalmente de un día te lo dije yo a mi amigo le doy todo cuando me fallan que se hagan los mentalistas y luego el fuego el fuego entonces el mismo día exacto que se iba a mudar yo también tenía que mudarme y yo no había encontrado renta todavía el lugar donde yo tenía que ir porque si tú no sé si tú sabes que yo vine con mi papá y entonces estaba buscando una renta donde yo me tomo gala con mi papá y tú sabes por qué y tú sabes por qué porque el mismo papá de él que estaba al lado de él no le supo llamar la atención de decirle a él hoy no hoy voy a llamar a alguien entonces a mí nadie me llama la atención de mi mujer en el lado solo de mí ángel estoy hablando pero estoy con mi papá le voy a buscar un espacio para mi papá de 61 años tú sabes una locura no como todo el mundo entonces en ese mismo día que me estaba mudando me llamó por teléfono para que yo lo ayudara con mi carro porque tengo un carro que es una camioneta guía y entonces quería él quería que yo lo ayudara en la misma en el mismo momento que yo también estaba buscando para dónde ir porque primero no tenía renta él sí ya sabía para dónde ir entiendo o sea yo le dije hermano si yo no si yo no tengo para tu casa para igual hacer el machín y ese día no estaba en un gobo por la noche pero bueno que buscan un lugar para dónde ir para entonces buscar renta que fue lo que pasó se molestó no sé qué y van ya él se quedó ahí después yo veo que nosotros siempre nos comentamos no no machín no porque él sabe la vez él antes de hacer antes de hacer esto era antes de hacer esto es purito le tenía que romper el teléfono me entiende porque yo cuando ya yo estaba en una directa con el camera y yo no me diría yo nada más quería que me bloquear eso me dio a mí coño hacerle por lo que tú le hiciste yo dije no hacerle que yo lo voy a hacer para yo hacerle una persona yo no me diría que si yo no lo cae la puñalada porque yo conocí los estados unidos primero que él y ya que no tuviera vio si voy a seguir no veo que ver las historias mías le puse el de escribir no me respondió lo vio lo vio lo vio leí hacer está molesto no machín no estoy molesto empezó a decir macera me cuentan en la vía no no hay nadie que amigo no se negocia pero de que tú estás hablando de mí porque no quise ayudarte hermano no pero como tú vas a decir que de ti tú crees que es contigo que te dije un busto de cosas que hay un busto de cosas y te dije que es contigo que es no que no se ha ido el lenguaje le tenía que es contigo que estaba molesto contigo con quien más con que amigos vamos a poner molestos si es contigo hacer a que yo no te amé mi mujer fue la que te llamó y te levantó la cama yo no te amé con quien voy a estar molesto contigo bro yo le dije si es por mí yo no puedo ayudarte a él porque yo no tengo donde estar incluso le dije esto es el caso un vecino acá atrás en un cuartico que tiene la casa con el puro esperando a resolver mi renta ya gracias a dios ya tengo un apartamento ya todo bien conseguir la renta pero tú sabes dónde está el punto que eso fue hace dos semanas y él a mí no me ha escrito más ni me ha llamado a preguntarme dónde estoy viviendo y no se ha preocupado con mí y yo te dije a ti la última vez que yo estaba viviendo un cuartico atrás atrás un cuartico un pan amigo y tú no me ha llamado a mí para saber dónde estoy ni te ha preocupado con mí dónde estoy que fue lo que hice para conseguir el dinero lo que pasa es que siempre te ha salvado la vida hacer siempre siempre quedaste los eeuu más pero el funcán de huangones todos los días que te ha salvado la vida y no te he sacado más cochinada solamente te estoy hablando alterado y por pedazos que te salvado la vida pero tú sabes que te salvó la vida dos veces y hay gente aquí que lo sabe ahora mismo casi 1700 pesos y estamos pasando una situación ahora mismo súper difícil yo estoy hablando de una cosa mentira mentira yo hasta el sol de hoy yo vivía en un cuartico de la liga chiquitín después de fui yo nunca he vivido en el ya bloqueado si a mí tú no me aportas nada a hacer o no me ayudas nada no aportas nada nada más pidiendo ay mira te lo voy dando disculpa y yo le guapo mira viste que el papá estaba ahí viste que el papá estaba ahí machín viste viste que el papá estaba ahí y lo permitió hacer el primer parte de respeto es el purito cuando yo cojo al purito a él no le voy a decir nada cuando yo cojo al purito se lo voy a decir el primer parte de respeto eres tú a hacer el bloqueado entonces ahora me está dando más razón todavía llegaron los aguacates frescos apoyo tropical el primer parte de respeto es el purito de la serie de un parte de respeto ahora que sale bastándome respeto si no guardo espuñala que yo lo cojo y le exploto la cara como un loco que goce eso ahora estamos en el gym hermano mira si dale si dale fui contigo dale si contigo dale mi mente enfocada en mi disco nuevo ahora bastarte un ex no tengo dale dale ya si voy a tener un tipo mi hermano mirándome ahí con otro punto de vista si tú eres amigo mío supuestamente decidí lo que haces voy a hacer el purito no puede con el machín pero tiene que poder romper el teléfono el purito tiene que tener concepto que si le tira a un amigo el fútbol no el fútbol entonces por eso mismo ayer el primo mío que yo le digo primo que el primo es de sangre me dijo coño carna ahora cuando me levanto hacer el tremendo primo hacer el discúlpame te pido disculpa arrodillado pero a tu primo es eso hacer el tremenda falta de respeto porque cuando yo lo llamara me iba a salir con esa misma actitud y no todo porque estaba aguantando ninguna falta de respeto de ningún hombre ni un nada porque si él tiene ganas de dar puñalas como dice él y tiene ganas de dar galletas al menos que se la pueda dar es a mí porque él sabe que yo me hago yo me rendío ante él que mi hermano lo sabe ese chamaco me decía oye 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 a no 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 errado viste que eres hijo del guaj yo nunca te dije oye que tu me diste a mi hacer a ver yo te decía tu tu cogi el hoy porque todo lo que venía era de pa' aquí para allá de aquí para allá, ojalá que estuviera yo en la calle no, 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 no el purito tiene que no lo permitió, machín el mismo estrés aquí en Miami vuelve loco a la gente no sé, pero lo único que hice fue rendirme ante él porque yo sé qué cosa hacer un amigo, bro ¿entiendes? y esa palabra lo que tú dijiste es muy grande y a ti te quedó grandísima, serio a ti te quedó grandísima, sentiste a Cere, mírate, miren la directa la cara, nada más fíjate tú que me dieron mírate la cara, te miré la cara y lo sentí a Cere está un poco difícil hoy en día pero eso es el amigo ¿indio? ¿qué me enfocado ahora mismo? que tú estés en el estudio conmigo ¿qué me enfocado yo estoy a Cere? ¿qué me enfocado no puedo estar a Cere? pero esa fue un falta de respeto a Cere Silva es un falta de respeto a Cere yo soy así, caballero, no me llaman nada que ir hasta el final o si no fíjense ¿y por qué lugar de... tienen una, escuchar el brete o lo que él me dio a mí a distintos brazos, mi hermano eso lo sé yo o escuchar mi música o el 12 ir para los ranchos de Aspal no tienen más, es otra opción o ya, o irte para otra, directo a otra gente hermano, porque yo decidí, hermano darle un cambio en mi vida, negro ¿entiendes? como que tú viste, Machín viste el cambio de su vida bloquearme viste el cambio de su vida yo pasaba malos momentos aquí en Miami y decidí darle un cambio en mi vida y decidí darle un cambio en el cual que esté gente al lado mío próspera gente con buena vibra gente con decidido a trabajar gente que tenga en la... a Cere, bro a Cere, no te voy a decir más cosas porque yo... a Cere, o sea que yo soy una persona próspera a Cere no quiero formar mi mi eso para que la gente no ve eso o sea que yo soy próspero a Cere mira, y bloqueó a Machín que le pediste 1500 dólares a Machín bloqueaste porque no te lo quiso dar que más próspero que te puse a Machín que está lleno de dólares un tipo que está lleno de fula te lo puse ahí en las manos y todos los días le estabas pidiendo dinero a Machín a Cere que hasta mayo te tenía que regañar no le pida más dinero a Machín a Cere no le pida más dinero a Machín y después cogiste cuando le pediste los 1500 dólares a Machín que se compró una casa Machín te dijo que no podía o te dijo no sé qué lo bloqueaste a Cere que tú estás hablando que es la persona más próspera que te puse a Joe que te sacó ahí y te saqué del fango a Cere ¿eh? que es la persona más próspera tú puedes hablar que es la persona más... que tú quieres que más de O.T.D. que tú quieres que más de O.T.D. no Machín sino ya completo no creo decir que no sea trabajador y luchador yo siento así no, me siento en el primer momento de que el amigo mío que cogí no era ese ¿entiendes? no, el amigo ese es el momento que yo sentí fue eso que el amigo mío que el amigo mío no eres tú que nunca lo fuiste nunca lo fuiste venías con otra mentalidad no sé con la mentalidad que venía no sé la mentalidad lo que la vida me puso mi carrera me puso solitario me puso un amigo y me dijo este no es tu amigo y te me quitó fuegata este es tu peor enemigo ese hombre lo consiguieron lo consiguieron hoy por hoy amigo mío ¿sabes lo que te digo? pero no ya seré en un punto de momento que dije no, este no es mi amigo seré en mi armada mira, te voy a decir más ya mira, lo has hecho mal mira, mira para el respeto eres tú que lo has hecho mal con tu propio primo hermano Panchi Frank es uno de los mejores babalados que tiene que eres mi padrino y respeto mucho a Panchi Frank y le dije primo, a él el primo me dijo oye, caneca no te vas a cinsar le dije no, primo me levanté hoy y le dije primo, no me llames primo el primer parte de respeto que es tu primo hermano es con tu primo que tienes a tu primo a ochornado que es tremendo chamaco tremendo babalado es abacuada es hermano es padre y respeto que yo tengo en los Estados Unidos y lo que yo sé en los Estados Unidos es por Panchi Frank porque cuando yo tengo cualquier situación yo le digo o le toco la puerta a Panchi Frank y le digo primo me pasa esa situación y el primo me da bastante consejo y por eso me he comportado más hombrecito con todo el mundo aquí tú si eres un fuerte respeto que no respeta a tu primo y tienes a tu primo menos mal que tu primo es tremendo tipo tu primo es tremendo tipo en todos los conceptos hombre amigo caballero respetuoso de todo buen padre buen niño tu primo si es bueno tú te salvas por tu primo porque si no aquí tú sabes lo que te hubiera pasado tú hubieras explotado la cara aquí porque no te explota la cara y cuantas veces no he sacado la cara por ti que te han querido a caer la galleta y yo sacando la cara por ti ahora de puñalada ahora que estamos en los Estados Unidos no habla cuando te querían caer la galleta el que vivía aquí el que vivía aquí en los trailers que te sacó que tú en las temas de los trailers de cucaracha te estaba buscando y yo cogí me le fui para el de los trailers y le dije cuando tú tocas el enviado te voy a caer la puñalada ah porque tú no dices eso eh porque tú no dices eso que yo le dije al tipo de los trailers porque tú hablaste más de él con el Joe y el Joe me dio no ganes las cosas y le dije al tipo tú me tocas el enviado y yo preso por el enviado y te dije envicida tu carrera que por ti yo voy preso eh y te lo dije nunca me traiciones ni hables nada hacerle que yo me voto tú querías no te dije hacerle pero te está pitando pítale álvaro canta con álvaro y no negro no negro hacerle no no estoy para eso canta con álvaro pítale álvaro conmigo no yo no yo lo que hago en música para mi pueblo y porque me gusta porque nací con esto pítale álvaro vamos para mi plato fuerte vamos para la tarima de YouTube vamos para una tarima a ver quién calienta más no te hagas conmigo de eso vamos a ver quién la gente le descarga más vamos a ver quién le descarga más vamos a ver quién tiene más ropa lleva dos años aquí y nunca he ido a las playas desde Miami veo nunca he ido a las playas de Miami veo yo llevo dos años aquí por lo menos me he visto la prosperidad me dice mi diente tengo dos o tres cositas que tú tienes sé manejar tengo carro dime que tú tienes no tienes nada hacer como tú vas a decir que yo estoy eso tú eres loco tú no tienes nada hacer dime que tú tienes dime hacer tú no tienes nada hacer tú no te has hecho nada hacer entonces tú pero él no él no eres tú hacer a tipos como tú hay que dejarlo de seguir a tipos como tú hay que maltratarlo a tipos como tú hay que hacer una pila de cosas angelito ponme aquí a mi sobrino para seguir para seguir que esto está terminado caballero y esta es la última que lo voy a hacer esto me voy a decir esta es la última que lo voy a hacer ponme aquí aparte es la última si él no va a tener valor ni corazón de decirme lo que yo estoy expresando aquí y cuando quiera hacer la última si quiere cerrar vamos a ponernos cara a cara te estaba llamando ahora y no cogiste el teléfono oíste cogerme el teléfono tú no oíste adelante ahora en el jury no que me llame por teléfono que estoy llamando ahora cógelo y ahora antes de terminar la directa te voy a llamar del teléfono este voy a coger y te voy a llamar para que tú veas que tú no contestas ¿dónde está? en la juega va a tomar su entrada y todo el mundo está ¿entiendes? ¿cómo tú me vas a dejar? ¿cómo tú vas? si tú y yo estamos pasando ahí por eso mismo en la juega todo el mundo está en la juega para tomarse un trago todo el mundo está ¿eh? como estás tú yo estoy en toda papi papi yo te saqué de donde tú vivías papi papi yo te puse a machinque que es un empresario papi papi ¿qué tú me has dado a mí papi? ¿eh? dime papi nada papi porque tú no tienes nada papi pero eso eso me tocó a mí escucha y tú me pides un favor yo no puedo hacerlo en ese momento tú no te puedes poner en prueba por eso y a mí le digo estoy acá atrás en un cuarto con el puro en un cuartico atrás un cosote un cuartico un cuartico hermano ha pasado yo estoy esperando los días esperando los días yo sí acérdate no me va a llamar a mí le preguntanme Nery conseguiste renta allá todavía sigue viviendo allá atrás porque somos los dos hemos estado luchando para arriba y para abajo entonces mi hermano ya pasaron dos semanas le dije papi bloqueado o sea que no te interesa mi vida a mí no me importa la tuya tampoco entonces machinque pero qué problema yo no voy a tener problema él estaba expresando ayer aquí yo tengo que expresar a Cere la falta de respeto yo tengo que expresar la falta de respeto a Cere porque esto es una taza sentimental mira esto mira esto machinque no se trata de nada porque es un amigo mío que llevamos los dos aquí a Chuma que estuvimos en Guyana los dos esperando la visa y nosotros y regresamos me recordaste mejor que tú soy yo mejor que tú sabes por qué yo soy mejor que tú en Guyana a ti te negaron la primera vez porque a mí me aprobaron a mí y a mi grupo me aprobaron y cuando yo te di con la carita esa yo estaba bebiendo y paré la bebedera leí a los míos caballero no se puede beber aquí a Cere que a esta gente lo denegaron pregúntalame usted y él oiga aquí no se puede eso porque lo denegaron caballero y paré mis fiestas que me habían aprobado porque a ti te habían denegado a Cere déjate la cura y me metí un día completo rezando para que te aprobaran a Cere si yo fuera envidioso mira aparte respeto mi sobrino bloquea aquí no machín si el primer momento que empecé él la cogió y no es pauta es para que la gente sepa aparte él se murió con él se murió porque él no está enfocado él no está haciendo música nadie le descarga si esto esto viene para atrás ando ahí para que se nos diera la oportunidad de venir para el choco ya ¿me entiendes? ya entonces lo bloqueé ah mira otra vez que no lo bloqueé de todos lados él lo bloqueé de Instagram nada más él tiene mi WhatsApp él me puede escribir por todos lados nunca lo hizo me llamaba preguntarme eso claro a alguien en redes sociales a decir que me va a dar una puñalada que me va a dar una najeta toda esa parte de respeto que hizo él ahí que lo cojo y lo escupo entonces a la hora terminando ahora lo digo tranquilo como ridículo delante de la gente ah mira no quiero no quiero calentar más el global está ahí y un día te tuvo que decir una pila de cosas seres un día te tuvo que decir una pila de cosas seres y para que tú veas que yo soy eso yo fui el que te dije mi hermano vea donde esté ese tipo que es un buen tipo y te puede trabajar tu carrera seres y el global es una directa tú le faltaste respeto tú no eres nadie papi tú eres un falta de respeto papi tú no respetas papi a ti no te importa nada papi a ti no te importa ni tu carrera papi si no te importa tu carrera que te voy a importar yo hacer lo que yo no pensé ahora que caigo en sí y digo si a él no le importa tu carrera que le voy a importar yo hacer oye 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 si no oye la gente saben que el 12 estoy en los ranchos de Aspal pero eres un estúpido pero eres un estúpido hermano yo el nombre estaba Harrison ahí estaba Kame también y estaba toda esa gente ahí hablando de mí que es el mejor cantante soy el mejor cantante lo pasan diciendo donde quiera que es soy el que más canto y si tienen algún problema conmigo llámenme por privado hacer que por privado que por privado que el que más canta que es Aspere y eso yo no lo vi porque si yo veo eso yo llamo a Álvaro y le digo coño Álvaro que por privado Álvaro se te fue una directa y le dije oye Envy Aspere la gente me están etiqueteando que tú estás diciendo que más canta que tú estás formando tú quieres cantar y le diste a Envy no Aspere eso es mi criterio Aspere que cosa se lo dijiste se lo dijiste a Álvaro se lo dijiste a Álvaro ¿por qué no le diste a Álvaro vamos a cantar? ¿eh? ¿eh? ¿por qué no le diste a Álvaro vamos a cantar? Álvaro la figura no él me tiene bloqueado por íntara Álvaro la figura ¿por qué no le diste a Álvaro vamos a cantar? tú si tú eres que más canta es que se me ponga yo me le pongo yo soy el que la aparto en la tarima yo no creo en daño en la tarima cualquiera de a mí me sirve en la tarima y el que me lo diga vamos para la tarima el cualquiera ahí en mi tarima a mí me sale todo y tú lo sabes que yo soy un perro de pelea yo soy un perro de pelea cada cual en su plato porque no le diste a Álvaro vamos a cantar cuando Álvaro te digo con mala forma hacerle que tú estás hablando hacerle que tú estás hablando David 22 te tuvo que decir un busto de cosas y el primo decirle un busto de cosas a David 22 hacerle y yo cogerle a David 22 por privado y decirle coño David ahora anda conmigo hacerle cola voy a picar la naranja sería David me dice ahí diciendo este tipo no sirva a hacer que David dice que el día que venga para acá el día que yo no lo quiero porque se va a meter el primo por ti y el día que venga para acá te va a caer a ti y al purito por el purito permitirle eso a seres y yo y yo enfadarme con la gente claro y ya dejó un baleto si ya está es la última pero además me aceleró me aceleró y no puede decir que más canta que bochorno tú le quieres hacer a los cantantes el cambio está más pegado que tú el Kimi está más pegado que tú el otro está más pegado que tú yo estoy más pegado que tú quien pop y la moja está más pegado que tú el yo está más pegado que tú todo el mundo está más pegado que tú a seres todo el mundo está haciendo música tú no estás haciendo nada papi te voy a decir largo si te envidia que me enfoque en mi carrera a seres trárate sin vidia brother tú sabes lo que te pasó ya tú sabes lo que te pasó que yo te dije hoy en día que yo me dé el titi vamos a hacer un dúo y después te dije voy a hacer voy solo y eso fue lo que te lo desolió papi eso fue lo que te dolió pero tú sabes por qué tú por qué fallé en eso porque te lo dije es un día descargadera viste y lo cogiste en serio hacer hiciste un proyecto con el negrito y no te funcionó el proyecto viste y no te sirvió el negrito te dejó porque no te sirvió el proyecto que hiciste con el negrito yo tengo el orgullo de hacer cualquier tema con cualquiera y se pega no viste ahora mismo que tengo un tema es el más escuchador de las redes y de todo como se dice brother y a él hizo un tema con camel y con álvaro y está explotado papi no tengo culpa y hoy sale un video mío duro tú no tienes un video como yo papi no tengo culpa eso es envidia seré que tú le quieres dejar a la gente ya yo soy el que más canta canta con Juli Roby querías coger pauta con Jerko Forex y te dije no te tiras ahí que Jerko Forex está durísimo ya está ya querías coger pauta lo que qué pasa que tú querías coger pauta lo que ya tuviste con el loco te vas a hundir papi porque ya tú eres tú eres ídol el guas eres te vas a hundir tú eres ídol el guas a ti los fanáticos y la gente y tus admiradores los poquiticos que tenían te tienen odio y ahora yo diciendo esto más odio papi porque usted no sirve usted es un puerco usted es un cochino donde sea aquí vamos a cantar mira el que yo te puse contacto que te contrató el Joe el Joe el Joe está preso ahora y no has mandado ni una recarga papi para no meterme el canal más fula porque no voy a hacer cochino contigo voy a hablar de tu persona y de la mía papi papi estoy más próspero que tú papi papi tengo más que tú papi que tú quieres que te diga no mire no mire eso hacer a tú eso ya enemigo ya hacer enemigo hasta la muerte papi ahora tómalo como te dé la gana papi lo que está bien dicho ya más nada y voy a mostrar con música ahora el día 22 papi te muestra con música no no es que lo diga cuando yo me separé de Titico yo no hice directa yo no hice nada si yo fuera un mal chamaco mira yo no le he tirado nunca a Harrison ni le he tirado a Titico y hemos vivido años lo que yo no he vivido contigo papi tú sabes por qué porque esa gente si son de buenos chamacos y hemos tenido concordancia como todos pareja que tienen brother pero esa cochina de tú decirme a mí algo no va a ser hubiera sido más hombrecito y si te molestó lo que yo dije con Harrison llámame papi oíste papi y entonces con el loco nadie se mete papi porque tú mismo lo oíste yo estoy loco papi conmigo no papi porque te lo dije te voy a asesinar papi y aquí llega tu asesino papi te entierro papi ¿viste? a hacer mi disco con el Jerry tengo la tengo la 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 palabra de Misha tengo la palabra de Chacal tengo la palabra de Julio Tobi de Denver no tienes la palabra de nadie tú lo que estás yendo a Goda y Alía que está bien rico que el día el día 11 de marzo está Guantuchulito y el 12 de los ranchos de Aspal tú lo que estás yendo ahí a tomar a beber usted ahora mismo no tiene un video papi usted ahora mismo no tiene una canción papi usted ahora mismo no tiene nada papi ahora mismo tú no tienes más views que yo tú no tienes más likes tú no tienes nada papi tú estás desenfocado tu carrera es un desenfoque totalmente usted está off total tú no tienes tú puedes cantar tú puedes ser el mejor sí pero no tienes nada papi no tienes nada ahora que yo diga yo soy millonario la gente me va a decir canega ¿dónde están tus millones? si no tienes una cadena no tienes nada no tienes nada papi tú no facturas dólares papi ¿me entiendes? tú no has nada papi tú tocas por 300 dólares papi tú me has querido llevarla a tocar por 300 dólares y me hace falta para darle comida a mi mamá porque todos los meses yo lo que busco le mando a mi mamá y a mi mujer y a mi familia para que estén contentas pero no lo hago papi porque yo cuido mi carrera papi yo tengo que pagar mis videos papi ¿me entiendes? yo tengo que hacer mis cosas papi ¿me entiendes? Johan Eñato Johan Eñato yo discutí no discutí de eso Johan Eñato me dijo papi y él no sirve papi vamos a hacer el video y vamos a sacarlo el video un tema grandísimo un tema buenísimo no se sacó por ti el único que tuvo que decir cosas papi y yo mi cara diciendo coño de madre y el video no se hizo por ti papi ¿viste papi? yo lo que tenía que haber dejado que te hubieran sacado el video y haber pasado bochorno puchi con el enviado con el que dice estudia y fa tú no sabes nada y fa y fa y se te fue papi tú tienes 12 años y fa y tú no te sabes tu signo papi tú no te haces un esbo por eso que estás como estás papi hazte el esbo estudia y fa haz cosas papi todo el mundo somos religiosos tú no sabes nada ¿viste? tú no tienes tu lengua aquí tú no tienes un lengua aquí tú no tienes nada papi usted está fuera del planeta usted está desenfocado completo usted está nada más para no sé qué hacer yo estoy enfocado a hacer yo todos los días voy para mi estudio yo nada más que tengo el domingo que descansar mira el domingo que tengo que dedicarse a mi mujer tú me has estresado a mí hacer pero no ¿tú sabes por qué? porque a las 12 de la noche hoy 14 de febrero voy a abrir mi botella de champaña le voy a decir felicidad a mi mujer y voy a celebrar mi primer éxito solito con un buen video papi ¿viste papi? voy a ver que son paisanos míos y voy a seguir para terminar caballero listo y ya bro ya me mudé nadie sabe dónde estoy viviendo yo nadie va a saber dónde estoy viviendo estoy metido en otro enfoque en otra talla eso es bueno que nadie sepa a dónde tú estás viviendo papi hay gente con mala vida al lado cuando Harrison le pregunta a él hacerle que tú tienes algún problema con él él dijo no papi yo no tengo problema con él porque si yo tuviera problema con él yo le hubiese explotado la cara eso fue lo que él dijo ¿viste? le llamé por teléfono le dije hermano ¿tú estás molesto a un algo ser? no sé si te lo dijo ahorita a Yuri ¿verdad? que sé ahora yo intenté él no me no me empezó a decir no, no estoy molesto en la villa que no tengo amigos que este maquete sí, tú vas a calentar el jabón 14 yo le dije bueno mi hermano si tú sientes que tú no tienes amigos mira caballero aquí está un machín machín guangones y pregúntenle a machín 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 lo conocemos hace poco y ya estaba presente yo conocí a machín y se lo presenté a él hoy, hoy, hoy es mi estreno caballero hoy es mi estreno ah no y ya tú sabes ahora ahora voy a sacar un tema dedicado al papi así que esperen el tema el papi bueno, está bien bueno, ahora está bien bueno, pensé bríjale me decía a serio no estoy impago esto ahora hermano tengo la cabeza de binga no estoy pa' nada ¿viste? me dijo envidioso envidioso a ser es a ser es claro si yo estoy de mudanza y tú si tú estás de mudanza si tú estás llamando al amigo tuyo a ser es como tú no te va a molestar a ser es yo y la jeva cargando las cosas solito, bro el problema que te molestó que como yo tengo casa como yo tengo casa mi hermano ¿me entiendes? tú viste él va pa' donde pero lo bueno de la película que yo te iba a traer pa' mi casa a ser es yo te iba a ponerle un cuartico también chiquitico porque aquí te voy a enseñar o si no te iba a poner mira te iba a poner aquí mira iba a cerrar esto aquí mira y te iba a poner la dos mil aquí mira aquí mira mira tú aquí ibas a dormir y tu papá aquí entonces te iba a cerrar con las cuatro cortinas aquí rico y cuando te quería bañar y cuando te quería bañar y vas pa' la piscina rico papi ah que molestó eso papi eh papi yo estoy iré papi yo nací iré yo soy el niño de la suerte papi ¿oíste papi? escuchen este es un pinvijo porque te que la primera canción que era vos que hizo que el canega se la hice yo ay ya está papi estoy enfocado en mi carrera aprendiendo a hacer voces que yo sé hacer voces igual aprendiendo y te dije y te vi con la cara de lástima así al estudio porque quería que te metieras en la canción y te dije hazle una vocecita que esa vocecita ni se siente que tú me que tú me diste la canción tú eres loco pipo tú eres loco mío papi eh papi tú eres loco si ahora fue cuando mi chispa se me prendió papi eh papi ahora fue yo estando solo mi chispa hizo fújate papi ¿cómo tú vas a decir que tú me diste una canción papi a hacer coño a hacer coño no 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 te lo dije un día que el mentiroso es el maricón pero todavía te tengo en la duda papi si Orly Orly dice papi dice papi que me dio la primera canción que yo hice hacer Orly tú que eres piqueta se le dice el papi que me dio la canción hacer se le dice la pista estaba quedando estaba un perro la pista si tú quieres dar un consejo mira Sandro dice el que hizo la pista mira mi director musical aquí yo maqueteo yo no estoy trabajando los locos yo maqueteo y cuando yo maqueteo quedo mi voz que me arreglan las voces después viene el director musical con el pianista y los músicos y le hacen la música si hay que ponerle trompetas se les ponen las trompetas original si hay el piano original papi tú eres loco papi tú no ves que yo tengo director musical papi eh papi ábrate la voz Sandro espérate hay un hombre mira un hombre que digo yo que me llame vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa mira escucha yo ahorita no tenía tiempo hacer esto si eso mañana me tengo que ir estoy haciendo una diligencia mira el jury me iba a llamar aquí el jury me iba ya cambie cambie ya escribe la canción el papi hacer si yo estuviera mira si yo estuviera si yo estuviera una taza negativa o eso el camera ahí el camera me dice tío de que esa niña me ve me dice tío tío el camera te va a ti y se manda a correr la serie papi es que a ti nadie te soporta papi a ti yo era el que estaba metiendo la cara por ti y el que estaba hablando con todos los reggaetoneros a ti nadie te soporta hacer tú tienes tema con todo el mundo y nadie lo ha visto tú no tienes tú mira tu canal de youtube ahora mismo uno no tiene más view más 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 view que yo más nada que yo hacer tú estás mal papi tú estás desenfocado totalmente enfócate lo único que te pido es que te enfoques y a esta altura dos señores de eeuu tú no vas a hacer nada papi porque tu carrera valía 300 pesos ahora te están pagando el gogó 100 pesos papi y no 100 pesos te están pagando un vaso de ron que ya me lo dieron el dueño ahí ya lo estaba diciendo la gente se lo dio una gente y la gente me lo dijo están metidos en el gogó todos los días papi todos los días están metidos en el gogó como por un vasito de ron hacer ya perdiste tu carrera papi yo me quedo aquí el tiempo que sea no sé pero tengo que irme ahora pero hermano diste a Omer que no puedes seguir por la vida así faltando de respeto a la gente y mucho menos a Omer es una locura aquí en el yuma papi olvídate de el yuma que yo estoy en el yuma primero que tú yo conocí el yuma primero que tú yo caminé primero que tú papi yo follé primero que tú papi yo conocí primero que tú yo soy hombre más que tú papi papi viste a distinto yo soy de verdad yo soy de verdad a mí la gente me quieren de corazón mira 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 yo déjame terminar aquí un momentico dale te voy a dar cámara llámame ya yo ya llámame te voy a dar cámara a la gente para que vean que la gente me quiere papi traer a mi mamá de cuba mi papá después están nosotros gritando las redes sociales que si iban a copa que iban a copa porque él no me llama a mí y porque lo hizo público porque está callado está lo mismo nadie sabe eso es una taja mía de él lo hizo público y lo hace 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 si fue que vi esto y le dije voy espérate no tú sabes por qué cameo porque está faltando el respeto a seres a qué nivel de velocidad tú quieres llevar a los reparteros no canta más que todo el mundo tú no canta más que nadie no inventes más aquí todo el mundo usa trotiones no quiera más discriminar a los reparteros ni nada eso seres aquí todo el mundo lo usa aquí lo usa Marantoni aquí eso es normal eso es una cosa normal si tú no sabes cantar si tú no sabes cantar ni rapear tú no vas a ir ahí y la computadora no te arregla nada entonces canten canten y peguen tema hombre tú estás ni lo que estás refiriendo a mí no soy ningún cualquiera él sabe el enviado no es cualquiera ¿entiendes? el enviado que es lo cualquiera que es ya tú espérate espérate tú pegaste tú pegaste la carita tú no has pegado más nada yo pegé todo papi yo pegé éxito con Harrison y con éxito y yo solo ahora te voy a pegar éxito papi es personal ¿para qué lo haces tú? ¿para qué? entonces después voy a pegar todos los temas yo solo mira papi te voy a ti porque como tú eres envidioso te voy a pegar todos mis temas papi tú no viste el que va a salir hoy solito el que se vaya el que se vaya después viene uno otro con el camel que ese ya está después viene uno yo con el camel y árbol de la figura después vengo yo otro con Harrison después vengo otro con un dembow papi yo Harrison y el camel ¿eh papi? después vengo con otro que se llama el burun bum bum al dios después vengo otro que lo tengo aquí con mi vecina después tengo otro que se llama madre que he dedicado a mi mamá que parió el cane guangones papi papi tengo papi estoy explotado papi ahora es que mi chiste me prendió todos los días estoy escribiendo todos los días hago un coro todos los días papi estoy preparado estoy listo para mi concierto el día 12 en los ranchos de Aspal papi que lo voy a partir ahí van a ir gente que me van a apoyar en las series porque ya la gente ya está reservando la mesa brother ya la gente está reservando ya la mesa ya la escuchaste ya lo escuchaste palabras textuales mismísimo cane guangones esperemos esperemos que haya una pronta solución a estas diferencias porque ya que el cane guangones mismísimo enviado siempre fueron grandes amigos así que esperemos que esto tenga una solución pero mientras tanto dime qué piensas tú mira en los comentarios de este video ok señoras y señores soy Urbano Yuri DJ y como siempre te digo mira suscríbete suscríbete déjame un like un dislike comentario bueno comentario malo siempre es constructivo y nos vemos en el próximo video ok ¡DAC!